Bueno, vamos a seguir en el tema. Vamos a establecer a esta hora el contacto con el senador Felipe Kass. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado para conversar de este tema. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, Viviana. ¿Cómo está usted? Bien, pendientes de esta discusión en torno al financiamiento. Y quería preguntarle cómo mira las distintas propuestas que hay. Una que insiste, por ejemplo, en incluir un impuesto a los superricos, más allá de que el Ejecutivo ya ha planteado que esto sería inconstitucional. Pero ahora se agrega una posible discusión en torno al royalty como una alternativa, como una de las fórmulas para poder financiar esta pensión. Bueno, lo que queda manifiesto es que pareciera que los diputados no entienden tan bien los roles que nos tocan cumplir. O sea, aquí de nuevo volvemos a ver diputados que no respetan la Constitución. Si esto es increíble. Y después nos quejamos por qué hoy día la gente siente que no quiere venir a invertir a Chile. Es básicamente porque no confían en los políticos, que no cumplen sus propias reglas. En Chile la Constitución, Viviana, establece que es sólo el Ejecutivo el que puede proponer cómo cuadrar la caja, cómo financiar el país. Porque si los parlamentarios pueden hacer gastos, impuestos, esto sería un desorden total. Y por lo mismo es una vergüenza ver que tenemos parlamentarios que una vez más vuelven a saltarse las reglas del juego. No se dan cuenta que eso además golpea a la economía fuertemente, porque nadie quiere invertir en un país donde los políticos no son serios, donde son demagogos. Entonces claramente es una mala noticia. Esta no es la primera vez que lo estamos viendo. Y el financiamiento lo tenía la dirección de presupuestos la encargada de hacerlo y lo tenía completamente financiado. Eliminando exenciones. Que es lo mismo que planteamos desde Bópoli en la campaña de Ignacio Briones. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos también es que las inversiones vengan. No queremos que nos pase lo que le pasó a Francia, que pusieron impuestos a los súper ricos y se terminaron yendo a todas las personas, no invirtiendo o no manteniendo sus capitales ahí. Entonces hay que pensar dinámicamente. No solamente pensar en qué es lo que pasa mañana, sino los incentivos que generan los impuestos que generamos. Si nosotros le decimos a todo el mundo, señores, no vengan acá porque aquí les va a ir mal, claramente no nos va a ir bien a nosotros y necesitamos que Chile vuelva a crear trabajo, vuelva a crear sueldos de alto nivel. Y por lo mismo me parece una pésima noticia ver cómo se comportan los diputados sin respetar su propia constitución. ¿Y con las exenciones dan los cálculos para el financiamiento? Porque ahí está, podríamos decir, la pugna, ¿no? Primero el gobierno insistía que esto estaba financiado. Después efectivamente se reconoció de que hay una parte que se debe someter al debate, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero se sumó también lo planteado por el Consejo Fiscal Autónomo, que dice que la pensión garantizada universal no puede avanzar de forma separada si no está asociada al financiamiento. O sea, claramente está financiado, y lo han dicho en todas sus letras, en la dirección del presupuesto están las partidas. Y claramente otra de las fuentes de financiamiento fundamentales es el crecimiento económico. Y lo que llama la atención es que estas personas no se dan cuenta que con las políticas públicas que impulsan, al final va a pasar lo mismo que con la reforma tributaria de Bachelet recaudó la mitad de lo que finalmente lo que quería o de lo que decían que iba a recaudar porque el crecimiento económico bajó. Si esa es la verdad. Entonces necesitamos que la gente invierta en Chile para que sí, tener más impuestos y con esos más impuestos tener mejores derechos sociales. Y de esa forma tener un Estado más fuerte. El crecimiento económico y el gasto social van de la mano. Y por lo mismo la política tributaria es muy delicada, no es un juego. Y eso es lo que justamente había propuesto la dirección del presupuesto. Pero en el sentido de incorporar una variable como el crecimiento, que sabemos que las cifras tampoco son muy auspiciosas respecto a lo que está por venir. Entonces entiendo yo que uno de los puntos que se ha dicho es que aquí tiene que haber un ingreso permanente que no se vea sometido a las fluctuaciones que puede tener la economía para financiar algo tan importante como es una pensión en este mínimo que se está estableciendo ahora en este caso. Lo que pasa es que no hay política más permanente que el crecimiento económico. Porque si eso es lo que necesitamos, el crecimiento económico, al igual que la inflación, se ha visto afectado por culpa de las políticas públicas que hemos hecho. Lo ha dicho el mismo Banco Central. Si es increíble, a mí me alegra que hoy en día se preocupen de cuadrar la caja, de que tengamos responsabilidad fiscal. Porque cuando sacaron más de 25 mil millones de dólares de los retiros, que saben que significa que descuadramos la caja porque esa plata la tenemos que poner todos los chilenos porque la plata no cae en el cielo, ahí generamos un hoyo tremendo también. O sea, la inconsecuencia de hoy en día preocuparse de los fondos fiscales, que me alegra y por eso la DIPRES hizo su trabajo y no haberse preocupado en los últimos años sabiendo que va a ser un costo permanente. Hoy en día no tenemos las pensiones y algunos incluso quieren aplicar un impuesto a los trabajadores. O sea, quieren que los trabajadores paguen el hoyo que se generó con los retiros. Y eso es un costo enorme porque induce a la informalidad en el mundo del trabajo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hay que crecer más sí? ¿Hay que dar certezas jurídicas? ¿Podemos cambiar los impuestos? Por supuesto que sí. Pero con un pacto tributario. Ojalá 15 años plazo. Cosa que los inversionistas de todo el mundo digan en este país chiquitito que se llama Chile. Miren, allá hacen las cosas bien, hacen las cosas en serio. Y te escuchan a los expertos. Y desgraciadamente lo que hemos visto es que el diputado Boric, cuando le han recomendado a sus expertos muchas ideas, no las cumple. Y eso nos hace daño a todos los chilenos. Y eso, por lo mismo, espero que en esta materia de la pensión garantizada universal podamos avanzar con lo que plantea el gobierno. Y si después el nuevo gobierno de Gabriel Boric quiere hacer una reforma tributaria, ojalá que sea un pacto tributario a 15 años para que dé certeza jurídica a todos los actores del mercado. Eso entonces, senador, deja la posibilidad que se pueda incluir una discusión en torno al royalty, como la han planteado algunos senadores, como una forma de financiar también esta pensión. O sea, lo que pasa es que los inversionistas y todas las personas que miran a Chile están cansados de que cada dos meses se les inventa una cosa nueva. O sea, aquí hay que ser muy serio. No hay problema en hablar del royalty, pero no hay que hablar solo del royalty, hay que hablar de todo. Hay que hablar de un pacto tributario que dé certeza de una vez por todas. O sea, aquí, y la gracia que ha tenido Chile, y por eso pudimos enfrentar en la pandemia, fue porque somos un país serio. Nos siguen prestando plata. Vaya a preguntarle a Argentina cómo están con el Fondo Monetario Internacional. Vaya a preguntarle a Paquete, para decirle países como el mismo Ecuador lo que ha sufrido por lo mismo, lo que ha sufrido Venezuela, lo que ha sufrido países como México, porque no han sido ordenados. Entonces, acá lo que necesitamos es crecimiento económico, reglas claras. Y si usted me dice el royalty, se puede discutir todo, pero bien hecho. Y bien hecho significa con certeza jurídica. Y no que los diputados, que más encima muchos de ellos no han estudiado nunca economía, sacan del sombrero cada día una nueva idea que suena bien en las redes sociales para tratar de ganar un par de puntos en la encuesta. Ahora, pensando en la posición que usted toma y también lo que hemos escuchado de las alternativas y de esa primera púmula que tenía relación con el financiamiento, si podía avanzar este proyecto, si no estaba asociado, cómo se iba a pagar, de dónde se iba a sacar la plata, para ponerlo ahí en un lenguaje bien concreto. ¿Qué probabilidades hay de llegar a un acuerdo, de que efectivamente esto pueda salir? Porque también el gobierno tiene una pretensión, ¿no? Que esto ojalá se comience a pagar en febrero, pero vemos que al parecer los puntos donde se puedan encontrar estas posiciones están como disminuyéndose. No, porque claramente yo no me imagino que hayan votado en contra de la presión garantizada universal, si está ahí el proyecto. Pero hay algunos que dicen que si no está asociado a eso el financiamiento, es poco probable que pueda seguir avanzando. Eso no es así. Tienen las urgencias, tienen que cumplir las normas. O sea, no hay ningún riesgo de que no lo aprueben. O sea, si ellos no lo aprueban serían realmente unos carajos. Ya. Pero claramente aquí lo que estamos viendo es que tenemos un proyecto muy serio que está financiado y que, de hecho, perdónenme que le diga, pero además por norma constitucional el financiamiento de los proyectos va por carril separado. Nunca va a un proyecto asociado a un financiamiento. Esa es la forma de hacerlo bien. Lo que sí es importante, y eso es muy importante que todos lo hagamos, es que cuadremos la caja y también que reduzcamos el gasto. Aquí nadie ha dicho, oye, ¿no será que hay que hacerle caso al Banco Interamericano de Desarrollo que nos dice que hay 5.000 millones de dólares en el Estado chileno, que básicamente se están botando la basura y que no se usan bien? 5.000 millones de dólares. La ineficiencia. Entonces nadie dice, ah, ¿por qué no ocupamos, nos ponemos como desafío en un año eliminar esos 5.000 millones de dólares? Y así bajamos también el gasto en aquello que no se usa bien y que no le llega a la gente. Entonces, subir impuestos no es la única opción. También uno puede hacer más eficiente el gasto público para poder tener mayor impacto. Senador, pero volviendo al punto de lo que estábamos hablando, el planteamiento de que esto esté asociado al financiamiento es una recomendación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, también algunas mesas de especialistas universitarios han precisamente dicho que esa es una responsabilidad fiscal. Volviendo al punto que usted planteaba, de hacer las cosas bien y que esto obviamente pueda perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué mayor tranquilidad que efectivamente un gasto público que tenga un financiamiento claro? Totalmente, pero lo que le digo es que no es que vaya un financiamiento, no es que el impuesto X vaya al gasto X. El impuesto X es para poder tener equilibrio fiscal, cosa que hoy día no tenemos, estamos completamente descuadrados. Estamos pagando interés, y la gente que nos escucha para que entienda por qué esto es malo, porque si tú tienes una deuda que va creciendo, al final del día, el próximo año, nos van a cobrar intereses sobre esa deuda. Por lo tanto, de los recursos que tenemos, vamos a tener que decir, perdonen, tengo que sacar esto para pagar los intereses. Esto igual que una casa, igual que una familia. Entonces, por eso no es gratis aumentar la deuda. Porque el próximo año nos dicen, oiga, usted tiene 100, deme aquí 10. Pero ¿cómo? Si yo quiero gastarme mis 100. No, no puede porque tiene que pagarme mi deuda. Entonces, como la deuda no es gratis, es importante el equilibrio fiscal. Pero eso no significa que un impuesto específico vaya a un gasto específico. Eso no funciona así en Chile. Y eso es importante decirlo. Y lo otro que quiero comentarle, que tiene que ver con otras de las cosas que me parecen lamentables, es que hemos visto hoy día al diputado Boric, presidente electo, decir al Senado que por favor votemos el indulto a los que quemaron Chile. Yo le quiero decir al señor Boric, no cuente conmigo para aprobar el indulto a quienes quemaron Chile. Y segundo, usted mismo, su conglomerado, no quiso que se votara ese indulto antes de la segunda vuelta, porque sabía que no le convenía. Entonces, usted se disfrazó en la segunda vuelta de una persona que quería el orden público, muy distinto a lo que vimos en la primera vuelta, y resulta ahora que ganó. Parece que volvimos a ver al Boric sin su máscara de la primera vuelta. Eso me parece mal. Yo realmente creo que es impresentable como se ha manipulado políticamente el tema de los indultos. Se sacó la tabla, lo íbamos a votar. Y simplemente porque no les convenía la elección, lo tiraron para afuera. Yo espero que no se apruebe, porque además hay que cuidar la democracia. En cualquier democracia son los jueces, no los diputados, quienes definen si es que alguien cometió un delito o no. Y las prisiones preventivas las evalúan los jueces en base al mérito de la gravedad de peligro de esa persona. Y todas las semanas, las defensas de las personas que están con prisión preventiva pueden alegar esas prisiones preventivas. Y el juez solo la mantiene cuando hay mérito suficiente. Por eso a mí me parece muy grave y un acto bastante totalitario que un grupo de diputados quiere indultar a personas que después de que han quemado Chile, han generado delitos, han sido investigados. Porque además muchos ni siquiera sabemos quiénes son. Pero los pocos que han sido identificados y están condenados, algunos de ellos en juicio, que hoy día los quieran liberar. A mí me parece que eso es una señal mala, porque la democracia al final del día se trata de que toleramos todo, pero nunca la violencia. De eso se trata la democracia. Entonces la señal que está dando el presidente electo de querer indultar a personas que utilizaron la violencia, porque eso no lo cuestionan. Nunca han dicho que no, aquí no utilizaron la violencia. Sí la utilizaron. ¿Qué señal le damos a todos los niños de Chile, a las mamás de Chile, cuando tenemos políticos en Chile, que quieren darle un premio, indultar a quienes utilizaron la violencia? A mí me parece completamente inaceptable. Senador, para terminar, quiero llevarlo a otro tema, porque me gustaría también conocer su opinión en torno a lo que está ocurriendo en la convención constituyente y con la posibilidad de ser parte de las mesas, de las vicepresidencias adjuntas, y en torno a las alianzas, ¿no? Porque habría una posibilidad que Evópolis tuviera, pero esto necesitaría de alguna manera los votos de los sectores de la UDI, o de republicanos, hay ahí una puna también con Renovación Nacional, con algunos nombres, entre Cristian Monquever y Nala Raíz Mate. ¿Cómo mire usted también lo que está ocurriendo en esa instancia? Bueno, lo primero es decir que ojalá que el clima de conversación y de una constituyente que sea para todos, y no solamente para un grupo pequeño, que es lo que vimos en la primera etapa, sea real, porque claramente hemos visto una constituyente que ni siquiera quiso rendir un minuto de silencio a una persona que había desfallecido en Araucanía, una constituyente que claramente ha tenido una mirada solamente para unos pocos. Y me alegra ver el tono que estoy empezando a ver, ojalá que se mantenga. Y el caso de Nala Raín, que lo han propuesto como posible candidato a la vicepresidencia, yo creo que simplemente por sus méritos personales, por su calidad humana, por su calidad profesional, por su preparación, Nala Raín ha venido trabajando en el tema constituyente hace mucho tiempo, con mucha seriedad, sin populismo, sin demagogia, y por eso es un actor que probablemente lo están pensando para ocupar un cargo en ese lugar. Pero claramente es una definición que tienen que tomar ellos, nosotros los vamos a respetar, y siempre vamos a estar disponibles en Evópolis a buscar cambios importantes en Chile, pero sin demagogia, sin simplemente hacer aquello que suena bien, sino que aquello que le hace bien a Chile. Y para Evópolis, ¿no importa que logre ese cargo con los votos de republicanos, por ejemplo? No, ojalá que lo logre con todos los votos, mientras más los apoyen, mejor todavía. Pero claramente creo que Nala Raín ha tenido una trayectoria en materia de preocupación por hacer bien las cosas, particularmente en temas constitucionales, que probablemente es la razón por la cual lo están proponiendo. Él, de hecho, no tiene los votos, porque el contingente de Evópolis es de seis constituyentes, y por lo tanto no le dan con esos votos. Si es que lo están pensando a él desde otros partidos o otras personas independientes, me parece que es una buena señal. Senador, le agradecemos el tiempo para poder conversar y analizar todos estos temas que marcan la contingencia. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias.